Hola, soy Benito Fierro y los acompañaré en este recorrido de cómo poder emitir tu primer gasto común. Actualmente nos encontramos en el módulo de panel. Este va a ser el primero en el que entrarás cuando te conectes a la plataforma. Este módulo funciona como un resumen de tu comunidad, un resumen en los dos periodos que están trabajando. En la parte superior podrás ver mes en curso y última emisión. La última emisión hace referencia al último gasto común que emitiste y es el que actualmente estás recaudando. El mes en curso, en cambio, es el que estás preparando. Aún no se ha cobrado, no se ha cerrado. Entonces estamos subiendo todos los gastos, las multas y todo lo que se cobrará al momento de emitir el gasto común de diciembre. Si tu comunidad no trabaja con mes vencido, sino que trabaja con mes adelantado, solo verás mes en curso. Estarás recaudando el mismo periodo y generando también, subiendo la información. Comúnmente esto lo usan comunidades con gasto común fijo. Lo primero que veremos será el botón de editar comunidad. Con este botón de acá, tú podrás hacer la puesta en marcha del sistema. Terminando con este botón, volveremos al módulo de panel. Lo veremos con un poquito más de detalle. Terminando con panel, veremos el módulo de recaudación. Veremos cómo registrar los pagos de nuestros copropietarios. Luego ingresaremos al módulo de los egresos. Este es un módulo de cobranza y lo que iremos ingresando o registrando aquí, es lo que vamos a ir cobrando en el siguiente gasto común o descontándolo de algún fondo. Luego está el módulo de cargos. Los cargos son cobros adicionales al gasto común. Estos pueden ser como multas por riesgo molesto, mal uso del estacionamiento. Pero no solamente son multas. También pueden ser rentas de artículos. Hay comunidades que venden en control remoto del portón eléctrico o fichas de lavandería. También puede ser usado para hacer los cobros de los espacios comunes. Luego está el módulo de medidores. Aquí iremos registrando las lecturas de los medidores de nuestra comunidad. Hay que señalar que no todas las comunidades tienen medidores. Estos son los remarcadores como agua caliente, caldera, que se cobra un cierto consumo dentro del gasto común. Luego veremos el módulo de ingresos extraordinarios. Este módulo nos servirá para registrar los ingresos monetarios que tenga el condominio. Pero que el origen de este dinero no sea un copropietario. Me explico. Hay algunas comunidades, por ejemplo, que tienen publicidad o que tienen antena. Como es una empresa externa la que está pagando por poner esa publicidad o la antena ahí. Esto sería un ingreso extraordinario. Porque es una empresa externa. Luego pasamos al módulo de gastos comunes. Una vez habiendo ingresado las recaudaciones, los egresos, Si es que hubiese algún cargo, medidores, si es que lo estudiésemos, y también, si es que estuviese la posibilidad de que hubiese un ingreso extraordinario, estaríamos preparados para poder emitir un gasto común. Cuando ustedes imitan un gasto común, lo que veremos en los periodos es que, si yo cierro diciembre, diciembre pasaría a última emisión. Y en mes en curso, aparecería el nuevo periodo de enero. Hago hincapié aquí. ¿Por qué? Para que la plataforma avance en el tiempo, ustedes tienen que ir cerrando el gasto común manualmente. Si en el mes calendario, por ejemplo, hoy día estuviésemos en diciembre del 2023, y ustedes jamás cerraron este gasto común, su plataforma va a estar en perpetuidad en diciembre del 2020. La única forma de que avance de periodo es que ustedes vayan y cierren el gasto común manualmente. Habiendo dicho el resumen de esta capacitación, ingresaremos ya a Editar Comunidad. Cada vez que entremos a Editar Comunidad, entraremos a Ajustes de la Comunidad, al módulo de General. Aquí en General, lo que nosotros iremos registrando es información pública. Me refiero a que es pública porque esta información va a salir en la boleta del gasto común, y la va a ver el copropietario. Entonces, asegúrese que la información que va a ingresar acá es información que usted quiere que vea el copropietario. Aquí puede agregar el nombre del condominio con el RUT, el nombre del administrador, el correo electrónico, la dirección del condominio, y los teléfonos. También puede subir el logo de la administración o del condominio. Y la foto que sale acá en la parte superior, esta es una foto que es solamente para el administrador. Si ustedes tuviesen más de un condominio con el mismo usuario, cada vez que se conecten con esta foto de aquí, la plataforma le preguntarían en qué condominio quieren trabajar. Y la foto de aquí abajito, esa foto sale en la boleta del gasto común, y la va a ver el copropietario. Ella es mía. Recuerden que siempre modifiquemos algo. Aquí abajo, apagamos el botón de Guardar. Luego pasamos al módulo de Fondos. En Fondos, podremos editar el fondo de reserva de la comunidad. Podremos configurar para que se cobre un monto porcentual, o sea, un porcentaje del gasto común, o acá en tipo de fondo también, podemos hacer que se cobre un monto fijo. Por ejemplo, pasamos a monto fijo, y se abre esta casilla de acá. Acá ustedes podrán colocar si en su comunidad no se cobra un monto porcentual, sino que es un monto fijo para todos. Bien, por ejemplo, que todos aquí paguen 10.000 pesos. Deberíamos ya pasar a hacer el porcentual. Y luego a Guardar. También ustedes pueden agregar el saldo inicial para que este fondo no parta recaudando desde cero, así que ya tienen un monto reunido por este concepto. En la parte inferior, podremos crear fondos adicionales o provisiones. Estos son opcionales. Si usted desea, puede crearlos. Por ejemplo, con el comité pueden llegar a la conclusión que quieren crear un fondo para arreglar o ir mejorando el condominio. Para eso entonces, podemos entrar acá a un nuevo fondo. Pintamos el botón verde y entraremos al formulario. En el formulario, nos va a preguntar primero el nombre. Este va a ser el concepto que va a salir cobrado en la boleta. Digamos acá un fondo de mejora. Fondo de mejoras. Y al lado izquierdo, veremos tipo de fondo y el monto. Con el tipo de fondo, vamos a configurar cómo va a ir cobrando mensualmente este fondo. Tenemos tres opciones. Puede ser proletearle por metro cuadrado, un monto igualitario o un porcentaje del gasto común. Si elegimos un monto proletearle por metro cuadrado, en el monto debemos colocar un monto objetivo mensual. O sea, yo digo, todos los meses quiero juntar 100.000 pesos. Y este monto de acá, si tenemos proletearle por metro cuadrado, se va a dividir en la licueta de las unidades, en el metraje de construcción. Entonces, algunos van a pagar 1.000 pesos, otros van a pagar 1.200 pesos, dependiendo del tamaño de la unidad. Pueden elegir un monto igualitario, que en este caso debemos colocar cuánto paga cada persona. Por ejemplo, aquí todos van a pagar 1.500 pesos. Y esto se va a cobrar a cada uno de ellos. Y la tercera opción puede ser un porcentaje del gasto común. Por ejemplo, el 1%. Dentro de Comunidad Feliz, ustedes pueden crear torres. O sea, que si en su condominio existe más de un bloque internamente, pueden ser creados. Luego, le van a servir para poder hacer fondos exclusivos a cada torre. Por ejemplo, que este fondo de mejoras, la torre B, no quiso reunir plata para este fondo, ya que quizás no estaban las condiciones adecuadas. En cambio, la torre A dijo que sí. Entonces, podemos hacer que este fondo actúe solamente sobre los copropietarios que viven en la torre. Veremos que viene esta etiqueta, que es un fondo de pedro de inversión, que en realidad solamente es para sí o no, es informativo. No le va a dar mayor atributo. Podemos agregar el saldo inicial, si ya tuviésemos un monto recaudado por este concepto. Y también va a venir acá para que se vea cada vez que usted haga un egreso descontando lo que tenemos en este fondo, salga reflejado en la boleta del gasto común. Si no quiere eso, sacamos el ticket. Va a venir siempre previamente cliqueado. Y ahora solo quedaría crear este fondo. Lo veremos aquí. Este es un fondo que va a estar cobrando el 1% del gasto común. También podemos hacer un fondo. Podemos volver a apretar acá fondo. Y podemos hacer un fondo de desglose. Los fondos de desglose son fondos que no tienen que estar cobrando automáticamente para todos. Por ejemplo, el fondo de multas. No todos los copropietarios van a incurrir en una multa. O el fondo de espacios comunes. No todos van a usar un quinto o un salón de vento. Menos hoy en día que cuando se está haciendo este video estamos en crisis de coronavirus. Entonces, nosotros podemos crear este fondo. Por ejemplo, vamos a ver el fondo de multas y al lado izquierdo en el monto colocaremos un 0 al momento de crearlo. Digitando un 0 en el monto este fondo no va a recaudar absolutamente nada. Rotearle 0, igualitar el 0 o porcento el 0. Entonces, ¿cómo se va a ir alimentando este fondo? Lo vamos a hacer mediante cargos. Recuerdan que en la introducción se vea que los cargos también servían para hacer multas. Entonces, cuando estén haciéndole una multa o un cargo o un copropietario mejor dicho, dentro del formulario de cargos habrá un ítem que dirá fondo asociado y ustedes pueden hacer que el dinero que le están cobrando el copropietario quede asociado a este fondo de multas. Entonces, cuando el copropietario pague su gasto común donde entre medio va a estar este cargo, y la plataforma va a detectar este monto y lo va a llevar a este fondo. Entonces, le llamamos fondos de desglose porque estos fondos se van a ir alimentando únicamente de los cargos que hayan quedado asociados a este fondo. Entonces, todas las multas van a quedar a fondo de multas. De repente, mi vecino quizás va a usar un quinto y va a usar un cargo al fondo de quinto, por ejemplo. Por ahora, solo estaríamos creando este fondo. Recuerden que se va a ir alimentando luego mediante cargos. Eso es lo que haría crear. Entonces, acá tenemos un fondo que no va a estar cobrando nada. Se va a ir alimentando mediante cargos. Los ingresos extraordinarios tienen el mismo ítem. También pueden hacer que lo que le estén pagando por alguna antena, alguna publicidad o una activación de un seguro también quiera asociado a un fondo también, por ejemplo, de antena o un fondo de publicidad. El fondo que teníamos acá que está cobrando el 1%, digamos que ha pasado una cierta cantidad de tiempo. Digamos que pasó un año que estuvimos reuniendo el dinero. Y ya tenemos listo, ya reunimos el capital y ya no necesitamos que el siguiente periodo cobre. Entonces, para dejar de cobrar esto no tenemos que eliminarlo. No, tenemos que evitarlo. Esto se edita y en el monto colocamos un cero. Entonces, esto va a hacer que el fondo tenga su historial, su flujo de dinero que tuvo durante todo este periodo y que al siguiente periodo ya no cobre más. Con un cero acá, recuerden. Entonces, para detener el cobrado de un fondo que ha estado reuniendo dinero durante una cierta cantidad de tiempo. Y ahí ya sería actualizar. Yo no lo voy a hacer. Voy a apretar volver. Pasamos a multas e intereses. En multas e intereses ustedes van a poder configurar cómo se cobra la morosidad en el gasto común. Pero esto es sólo morosidad. Recuerden que lo que son multas por ruidos molestos, por mal uso de estacionamiento van a ser cargos. Esta parte de aquí es solamente morosidad en el gasto común. cómo opera el sistema. Al momento de que vayamos a cerrar el gasto común, el sistema nos va a preguntar hasta cuándo tiene el copropietario para pagar este gasto común. Nosotros ahora actualmente estamos cerrando diciembre. Digamos que estamos listos con este periodo. Entonces vamos a gasto común y como les decía ahí va a estar la fecha. Ahí vamos a decir ya el copropietario tiene para pagar hasta el 10 de enero. Entonces, este módulo de acá se va a activar para todos los copropietarios que mantengan una deuda al día 11 de enero. Y el 11 y aparte calculando las multas o los intereses. Multas o intereses. En el sistema ustedes pueden configurar interés con devenga o diario o una multa. Si en el monto hay un cero y en la tasa también hay un cero el sistema no va a estar cobrando ningún tipo de morosidad. Aquí. Si están los dos en cero el sistema no está cobrando morosidad. ¿Algo hincapié? Porque hoy en día con la crisis del coronavirus hay varias comunidades que han prefiero pasar a no cobrarlo. Ahora, si ustedes tienen que activarlo podemos ver interés con devengado diario en sistema. Nos va a preguntar la tasa y qué tipo de tasa vamos a usar. Podemos usar tasa diaria, mensual o anual. Pero recuerden que el sistema siempre lo va a transformar en devengado diario. Siempre. Entonces, digamos que usamos el máximo convencional alojo en el 32%. Anual. Entonces, como yo le digo que es anual el sistema este 32% lo va a dividir en 360. Y el resultado es el que le va a ir cobrando día a día a los propietarios. Si lo hacemos mensual por ejemplo 3% este lo va a dividir en 30. Usamos meses de 30 días y el resultado es el que va a ir cobrando día a día. Y si lo dejamos diario es como dividirlo por uno. Va a mantener la tasa. Esto siempre se va a estar calculando sobre el gasto común los egresos. Pero si su comunidad no estuviese sujeta a la ley de copropiedad también puede hacer que se calcule sobre todo lo cobrado. Ahora, si su comunidad usa multas pasamos a la cargita. La multa es mucho más flexible se podría decir. Podemos hacer que la multa sea porcentual pero en este caso se va a cobrar una vez al mes. Si no cabería en el devengado diario. Y esto en realidad es una multa. Por ejemplo aquí ponemos el 3% y la persona se atrasa y de inmediato le va a cobrar el 3%. Al siguiente día ya no le va a cobrar nada. También la multa puede ser una multa fija en este caso ya sería una vez al mes por ejemplo se atrasa y le cobran 15.000 pesos de inmediato. Cuando la multa es fija también la pueden pasar a devengado diario. En este caso sería cobrarle 150 pesos a cada persona o copropietario que se atrasa. También la pueden fijar en pesos en UF o en UTM. Hay que señalar que la plataforma usa los UF que aparece en PreviRed. Entonces esta es una UF mensual no es diaria. PreviRed usa la UF del último día hábil del periodo anterior y la mantiene durante el mes. Y aquí sería cobrar ya cuántas UF o cuántas UTM van a cobrar por morosidad. Aquí sería cobrado mensualmente. También pueden configurar un rango de no cobro. Por ejemplo que ustedes digan mira en el condominio no le vamos a cobrar a nadie que deba hasta los 10.000 pesos. Entonces ustedes ingresan acá los 10.000 y el sistema va a cobrar a todos los que deban 10.000 un peso en adelante. Todos los que deban hasta los 10.000 no se les cobraría morosidad. Y al lado derecho también podremos configurar dónde van a quedar guardadas las multas o los intereses. Siempre viene el fondo de reserva pero si ustedes hubiesen creado un fondo adicional también podrían llevarlo al fondo de multa o algún fondo eso lo quedaría guardar. Pasamos a boleta en boleta ustedes van a poder hacer la edición visual de la boleta del gasto común. Esta parte todo lo que vayan a modificar acá absolutamente todo no va a afectar en nada al cálculo del gasto común es solamente edición visual. Acá les recomiendo que vayan viendo módulo por módulo aquí pueden cambiar el primer título del gasto común pueden ver o agregar mejor el código QR agregar un gráfico evolutivo al gasto común subir la firma para eso firman un papel en blanco le sacan una foto y que la foto llegue al computador. como les digo acá todo lo que vayan a editar es visual el último de ellos se llama mensajes y aquí van a poder editar el mensaje de la administración este mensaje es donde viene la la fecha de pago el último de ellos se llama mensajes aquí podremos editar las observaciones de la administración este mensaje viene el banco la cuenta el teléfono cualquier información que ustedes quieran dar y que va a ir con cada uno de los gastos comunes podrán ver que dice fecha de expiración esto es un código que tiene la plataforma que va a reemplazar la fecha tope de pago que nosotros se acuerdan que vamos a ver más adelante pero la vemos acá en módulo de gasto común la reemplazaría aquí lo que les estoy mostrando es una bonita de prueba cómo llegar aquí y cómo se compone lo veremos más adelante en la capacitación se los muestro ahora por qué aquí abajito está las observaciones de la administración el mensaje que podíamos editar aquí como les decía está fecha de expiración esto de aquí es un código que tiene la plataforma que va a reemplazar la fecha que elegimos como fecha tope de pago la va a reemplazar acá por ejemplo la última que yo elegí fue el martes 2 de febrero luego también tenemos un campo donde podremos escribir un mensaje que va a ir en segunda hoja este mensaje se va a repetir con cada uno de los gastos comunes del condominio va a ir con cada uno una hoja de extra con la información que hay en escrito comúnmente aquí viene información de reparaciones recordatorios o avisos caería solamente repetar guardar para que queden guardados los cambios luego pasamos a registro de correos en registro de correos ustedes van a poder hacer la edición de la información que va dentro de los mails que manda la plataforma ahora el sistema no va a mandar ningún mail sin el permiso de ustedes o sea que cuando emitamos el gasto común se van a generar los pdf del gasto común ustedes los van a poder imprimir los van a tener físicamente pero el copropietario no los va a recibir por correo hasta que nosotros apretemos el botón de enviar boletas por correo cuando apretemos ese botón ahí recién va a salir el mail con esta información de acá usuario y periodo van a ser reemplazados por el periodo que se está emitiendo y a quien le está mandando el mensaje el mail el botón de enviar boletas por correo lo vamos a ver más adelante en recaudación lo mismo con el punto 2 el punto 2 cuando ustedes registran un pago se va a generar un comprobante de pago ustedes lo van a tener físicamente pero el copropietario no lo va a recibir por correo hasta que ustedes apreten el botón de notificar ese botón también lo veremos en recaudación aquí ustedes pueden hacer la edición de la información que viene del mail el mail el punto 1 y el punto 2 cada uno de los mails va a salir con sus respectivos pdf el punto 3 es una automatización de la cobranza este si manda mensajes automáticamente pero siempre viene configurado como no enviar correos lo veremos así si queremos activar pasamos a enviar correos y se abrirán dos campos de edición de texto que serán los dos mensajes que va a mandar el sistema el primero de ellos los va a mandar antes de la fecha de expiración y ustedes aquí pueden definir cuántos días previos a esta a esta fecha quiere que salga el mensaje la última fecha que yo elegí fue el 2 de febrero entonces 5 días antes de esta fecha estaría saliendo el mensaje y aquí tendríamos escribir estimado vecino les recuerdo que quedan 5 días o la cantidad de días que ustedes digan por ejemplo en 3 días les recuerdo que quedan 3 días para el vencimiento del gasto común por favor boxinarse a pagar el segundo mensaje son días después aquí ya expiró el gasto común y la gente ya está murosa y pueden poner un día después por ejemplo bueno escribimos vecinos recuerdo que ayer venció el gasto común un día se les está cobrando una morosidad etcétera siempre es bueno terminar estos mensajes con si usted ya pagó omita este mensaje estos mensajes van a salir automáticamente para todos los copropietarios que mantengan una deuda cuando se cumpla el periodo entonces puede estar la posibilidad de que la persona haya pagado pero aún no se ha registrado un sistema entonces la plataforma aún lo tiene como un moroso es bueno terminar con si usted ya pagó omita este mensaje y el punto número 4 es una carta de corte suministro eléctrico esta carta no es enviada a través del sistema ya que la ley dice que tiene que ser modificada presencialmente que es lo que hace la plataforma va a buscar las unidades que les deben y si cumplen el requisito de la cantidad de meses va a generar la carta acá les da a ustedes un espacio para que puedan escribir un párrafo pero la información más dura se alimenta de la deuda que está en el sistema para yo mostrarles una carta de corte suministro eléctrico me voy a ir al módulo de panel aquí la podremos encontrar recuerden antes de salir aquí guardar en el módulo de panel podremos encontrar la carta de corte suministro eléctrico en la parte inferior derecha de la pantalla donde dice morosidad podremos ver el porcentual y el monto que nos deben podremos descargar el excel de morosidad y también podremos descargar todas las cartas de corte suministro eléctrico podremos descargarlas individualmente haciendo clic en las flechas para descargar tenemos unidades que nos deben tres meses pero que no se está generando carta en el signo de pregunta nos está diciendo que no cumple los requisitos legales para poder hacer el corte suministro eléctrico también podremos ver el total que llevamos recaudado de la última emisión y los egresos que hemos reflejado en el mes en curso en la parte superior tendremos el muro de la comunidad esto es una herramienta que nos va a servir para mandar mensaje a los copropietarios con ellos podríamos subir información quizás el acta de alguna reunión algún reglamento alguna foto de el resultado de la reparación de algo también podremos mandar mensajes como si fuese un mail o también podremos hacer reuniones online usando Meet para hacer cualquier otras tres cositas podremos entrar a crear publicación entrando en crear publicación lo primero que nos preguntará es el método que vamos a usar para notificar este mensaje podemos mandarlo por correo electrónico y también dejarlo en el muro o solo por correo ¿cierto? estaría ahí solo por correo o solo en el muro dejar una publicación en el muro es lo mismo que dejar un mensaje en el ascensor del edificio o en la entrada del condominio todos los copropietarios que ingresan a la plataforma van a ver lo que está en el muro en cambio el correo va a poder ser filtrado al correo ustedes pueden decir que le mande un mail a todos los copropietarios solo los dueños solo los renotarios a las corredoras o algunos copropietarios si elegimos algunos saldrán los copropietarios que tenemos en el módulo de los copropietarios si quizás este mensaje es un poquito más delicado y queremos mandárselo a alguna persona por ejemplo a la unidad 201 entonces si este mensaje es algo más delicado tenemos que sacarlo del muro recordemos que el muro es para todos ¿bien? entonces ¿qué está ocurriendo acá? solo le ha mandado un mensaje a la 201 pero así un vecino se conecta lo va a ver si es que lo habíamos dejado en el muro y en ese caso habría que sacarlo de lo contrario ya podría ser quizás un mensaje para todos luego nos da la opción de crear una conferencia para esto hacemos clic acá y se hace la conferencia tenemos que colocarle acá una fecha de inicio y va a quedar automáticamente la fecha de cierre esta fecha de cierre es visual si son de repente las 10.48 minutos no es que se cargue la sesión va a seguir de largo luego tenemos la opción del mensaje mandarin de reunión y podríamos también agregar algún archivo adjunto el archivo tiene que pasar como máximo 10 MB o varios archivos que a la suma den 10 MB luego tenemos que publicar y así que sencillo ustedes pueden hacer una publicación en Comunidad Feliz también voy a poner y vamos a ver aquí que está el mensaje que acabamos de enviar si ustedes apretan aquí la cámara podrían entrar a Meet ahora toca ver el módulo de recaudación entrando este módulo lo primero que veremos es en la esquina superior izquierda el periodo que estamos recaudando que es el mismo que la última emisión en este caso noviembre al lado derecho veremos la información del periodo podremos ver cuánto es lo que se tiene que recuperar cuando se emitió el último gasto común pero de estos millones de este dinero que se está cobrando una parte es del periodo de noviembre y la otra es deuda que las personas no han pagado y son gastos comunes anteriores que vienen de arrastre veremos cuánto es el total que ya hemos recaudado recuperando en este periodo y cuánto ha sido de saldo a favor que se arrastra de periodos anteriores también veremos la deuda que falta por recuperar saldo a favor que mantienen nuestros copropietarios actualmente pagos no reconocidos los veremos más adelante pero podremos ver que podemos registrar pagos que no sabemos de quién son que no sabemos a quién atribuirse y también veremos la cantidad de los ajustes que se han hecho en el periodo los ajustes es un concepto de la plataforma para eliminar la deuda de un copropietario sin que haya pagado realmente en la parte inferior de la pantalla veremos la planilla de las unidades esta viene por las columnas de unidad el coprobrario que está a cargo de la unidad cuánto es lo que se tiene que pagar cuando se emitió el último gasto común cuánto lleva pagado y la deuda actualizada al día de hoy saldo pendiente también veremos que cada una de las unidades tiene su propio botón de entrar y este círculo de acá con el círculo del lado derecho van a poder descargar el último gasto común que se emitió o notificarlo individualmente y con el botón de entrar podremos entrar al menú de la unidad vamos a trabajar ahora con la 503 entonces esta unidad se cobraba 98.301 pesos de los cuales no se ha registrado un pago aún así que mantiene la deuda voy a apretar entrar y entramos al menú de la unidad podremos ver la misma la unidad que estamos trabajando cuánto es el total que debemos recaudar cuánto lleva recaudado y la deuda que lleva pendiente para hacer la recaudación lo haremos aquí lo primero que nos preguntará el sistema es la fecha esta fecha es sumamente importante porque es la fecha que va a tomar como fecha real de pago o sea que si la persona hubiese pagado la semana pasada por ejemplo el miércoles 23 y digamos que el gasto común tenía como fecha de pago como fecha tope de pago el 24 si lo reflejamos con fecha de hoy el sistema va a decir bueno está pagando después del 24 así que hay que cobrar intereses o multas pero si yo le digo no es que pagó el 23 es esta fecha la que el sistema va a tomar como fecha de pago independiente de la fecha de registro entonces el sistema dice bueno si pagó antes que el 24 no hay que pagar morosidad aunque la fecha de registro sea hoy día 29 de diciembre la fecha real de pago será el 23 de edición luego debemos poner cuánto es lo que pagó vamos a hacer como que abono 50 mil pesos el folio lo que del sistema el medio de pago como lo pagó si fue con cheque efectivo transferencia aquí está la opción de ajuste si dirigimos a esta es que le estamos eliminando esta deuda por ahora no lo vamos a usar vamos a decir que fue una transferencia por ejemplo número de documento el número de transferencia el número de cheque el número de depósito es opcional lo mismo que el comentario vamos a inventar un número y un comentario abono gasto común luego tendremos este círculo que me pregunta si quiero mostrar esta recaudación en la siguiente boleta del gasto común siempre en la boleta del gasto común siempre viene el último pago pero si es que hubiese habido un abono previo podemos apretar aquí para que salga visualizado también veremos que ya viene para que se cree la consideración bancaria falta solo apretar guardar y acá estaría la recaudación que acabamos de hacer pago el 23 de diciembre aunque la fecha de día es 29 no está notificado recuerden que el sistema no va a mandar ningún mail automáticamente pago los 50.000 pesos folio tenemos el medio de cómo lo pago el número de documento y el comentario al lado derecho tenemos las acciones si apretamos aquí podremos notificarlo individualmente descargar el comprobante de pago podremos ver la asignación del pago editarlo o eliminarlo al momento de si es que lo llegamos a eliminar lo único que ocurriría es que se pierde el folio nada más quedaría como un folio o menos entonces ya le registramos los 50.000 pesos y ahora el saldo pendiente son 48.301 pesos digamos para hacerlo redondo digamos que teníamos el trato con la persona que si llegaba a pagar los 50.000 le íbamos a perdonar o eliminar los 8.301 pesos para dejarlo cerrado en 40.000 entonces ¿cómo le eliminamos esa deuda? ¿cómo perdonazo? a través de un ajuste exacto entonces en el monto ingresaremos cuánto fue lo que perdonó porque vamos a borrar 8.301 pesos elegimos la opción de ajuste número documento no iría porque me había un pago real cierto un ajuste y el comentario es opcional vamos a dejar uno acá un comentario de guía de por qué se hizo este ajuste descuento cortado y lo guardo y aquí está hecho el ajuste veremos que también tenemos las opciones podremos notificarlo individualmente descargar el comprobante verificar qué es lo que se fue descontando editar o eliminar esa es una forma de hacer una recaudación buscar la unidad entrar al botón de entrar y registrar el pago otra opción que tenemos es el botón de nuevo pago este es un botón genérico pero es prácticamente lo mismo lo voy a presionar y se ha estado entrando emergente como es un botón genérico lo primero que nos va a preguntar esta vez es la unidad quién está pagando podemos buscar acá por qué unidad se verá que lo demás es lo mismo la fecha del pago el monto cheque el número de documento el comentario si lo queremos mostrar en la próxima boleta y ya venía aceptado que se cree la concesión más cara pero aquí hay una particularidad por acá es donde podemos registrar pagos no reconocidos por ejemplo digamos que entramos a la cartola bancaria entramos a la cartola bancaria nos dimos cuenta que nos depositaron 40 mil pesos pero no sabemos de quién son puede ser un depósito de efectivo y no colocar un número de casa ni nombre o también puede ser algún familiar o un nuevo propietario entonces dentro de la plataforma de Comunidad Feliz ustedes pueden registrarlo sin unidad aquí esto va a hacer que al momento de registrar este pago va a quedar en un limbo de pago esperando que nosotros se lo podamos reconocer a una de las unidades ahora lo vamos a guardar entonces fue creado exitosamente donde ahora va a estar aquí historial de pago una vez que ya sepamos de quién es vamos acá a historial de pago vamos a tener acá pagos no reconocidos y aquí van a estar estos pagos que están esperando por reconocer estos pagos podemos digamos le lo le le Bien, ahí se lo reconocimos, ahora tenemos que ir a buscar la unidad Vamos a volver a entrar y se va a haber descontado la deuda Y ahora ya no le da nada porque le reconocimos este pago Esas son las formas de hacer recaudaciones en el sistema También, arriba vamos a tener historial de pago en el menú de la unidad Con él vamos a poder entrar a la cartola Poder revisar todos los movimientos que ha tenido la unidad desde que comenzaron en Comunidad Feliz Usted lo puede descargar en PDF o en Excel También en el botón de historial de pago tendremos pagos no notificados Esto nos va a servir para poder hacer notificaciones masivas Notificar todos, para que no tengan que ir uno por uno notificando las recaudaciones Podremos descargar también la tabla de morosos Indicando las unidades Los copropietarios El monto pendiente Que podremos también Pidiendo que sea de mayor a menor Ahora veremos el módulo de los egresos Veremos que estaremos trabajando en el mes de El periodo del mes de curso Cada vez que vayamos a registrar un egreso El sistema nos va a preguntar si el egreso lo queremos recuperar En el siguiente gasto común Un fondo, el gasto común de las personas Como egresos de consumo individual Que vendría siendo como El que se cobre con los remarcadores de la comunidad Ya sea con agua caliente o calefacción Que se descuente de algún fondo O se le cobre a una de las torres Al lado derecho también veremos el total de los egresos que hemos registrado Al momento de registrar un egreso Entraremos al formulario Cada vez que registremos un egreso Lo primero que nos preguntará es la categoría En la boleta Aquí me viene la boleta de prueba Tenemos acá detalle de egreso del gasto común Veremos que los egresos vienen cada uno ordenado según categoría Estas categorías no vienen creadas en el sistema Ustedes pueden crearlas En el mismo formulario Por ejemplo Si ustedes escriben Una categoría que el sistema no la reconozca Le va a avisar que la va a crear Y más adelante se la va a ir sugeriendo Por ejemplo Yo nunca usé una categoría con número 4-4 Y pegamos gastos Entonces Acá me sale Se creará una nueva categoría Yo cuando guardo este egreso Se va a crear esta categoría Y después me la va a ir sugeriendo Yo gastos en realidad No lo he usado con números Si yo aprieto gastos Me va a sugerir todos los gastos que yo ya haya utilizado Digamos que gastos varí La subcategoría es opcional La pueden dejar en blanco Esto va a crear un subconjunto Dentro de la categoría principal Los proveedores también Los podemos crear Pintando aquí Nos van a salir Todos los proveedores que hemos usado antes Pero como les decía Si no hemos usado uno O queremos crear uno nuevo Al final de esta lista Tendremos la opción de otro Con esta opción Nos preguntará el sistema El nombre y el root El root es opcional Lo pueden dejar en blanco Vamos a ver acá Luego el periodo Es en que gasto común Va a salir cobrado Siempre viene el mes en curso Como definido Pero también tienen la opción De generarlas para futuro Por ejemplo Enero de 2021 La descripción es el título De regreso El monto Cuánto fue lo que se gastó Y es lo que vamos a recuperar O cobrar a la comunidad El estado Va de la mano con la conciliación bancaria Lo mismo con la fecha de pago Esto podemos dejarlo como pagado O impago Luego en el módulo de los ingresos En la parte principal Les voy a decir Cómo pasarlo a pagado Si es que lo hicieron subido Como impago Una fecha Vamos a poner Una fecha Vamos a decir Que lo vamos a pagar A final de año Y el número de cuotas Es en cuántas cuotas Se lo va a cobrar A la comunidad No en cuántas cuotas Se lo pago El proveedor Si el proveedor Se lo pago En dos cheques Son dos ingresos Diferentes Esa es la primera parte Como información general De regreso Pasamos a Distribución de regreso Distribución de regreso Vamos a ver Dónde vamos a cobrar Esto ¿Bien? Siempre viene Cargar 100% Al proteo O sea Que estos 200.000 pesos Se distribuyen Según el gasto común Según la licuota De las unidades Pero si pinchamos En este Se va a abrir Un menú Donde podremos Elegir las demás opciones Podremos ver Quizás Esto no es para Todos los condominios Sino que Solo lo va a cobrar O solamente Lo va a pagar La torre A O quizás Lo queremos descontar De uno de los fondos Por ejemplo El fondo de reserva O el fondo de multas Que habíamos creado Lo que estamos haciendo Aquí es descontando Del dinero Que ya tenemos Reunido en el fondo Sino Al módulo De gasto común Al lado derecho Veremos los Medidores Estos son los remarcadores Que No todas las comunidades Tienen Es cuando es agua caliente Caldera Calefacción O sea Cuando cobran Un consumo Dentro de la Del gasto común Si su comunidad No tiene remarcadores Son solamente Medidores De espacios comunes Que eso Sería 100% Al Roteo De la unidad Normalmente Más adelante Explicaré Cómo se hace El cobro A los medidores Acá arriba Tenemos Mostrar avanzado Este botón Me permite Distribuir El egreso En distintas partes Por ejemplo Voy a apretarlo Y se me abrió El gasto común Las torres Que yo tengo Generadas Los fondos Y los medidores Cuando yo apreté Esto Me dio la posibilidad De poder Distribuir En porcentaje Por ejemplo Que no se vaya El 100% Al gasto común Yo podría hacer Que se cobre El 40% Se descuente Del fondo De reserva Y solo el 60% Se vaya El gasto común Eso va a hacer Que Estos 200.000 pesos El 60% O sea Los 120.000 pesos Se van a cobrar En el gasto común Y Los otros 40.000 pesos O sea Los 80.000 pesos O sea Los otros 40% O sea Los 80.000 pesos Van a salir Descontados De el fondo De reserva Eso permite El mostrar avanzado Poder distribuir El egreso En distintas partes Disminuyendo El impacto Que va a tener Este egreso En el gasto común Lo más Normal Es que vaya 100% Al gasto común Recuerden Que pueden Elegir 100% Un fondo 100% Una torre 100% El gasto común O mostrar avanzado Y colocar En que porcentual Se va a cobrar En cada parte Luego En la parte inferior Viene la documentación Esta es opcional Y le va a permitir Subir Baja redundancia La documentación De este egreso Para eso Tenemos que colocar acá Mostrar Echamos Y se abre Donde podamos Ingresar Esta documentación Al lado izquierdo Es que es lo que le pasó El proveedor Si fue una boleta Factura Contrato Liquidación Definitivo Boleta de honorario O otros comprobantes Sería agregar El número De la boleta Y podríamos también Subir la foto De una boleta Lo mismo Con el medio de pago Como lo pagó Si fue con cheque De efectiva Transferencia Depósito Vale vista Pack o pack O cargo directo Una transferencia O si tuviésemos Quizás El libreto De cheque Ingresados Podemos agregar Alguna observación Adicional Y luego Guardar El visar De este egreso Lo podemos abrir Y lo tenemos Aquí Ahora podremos buscar En egreso En Egreso Gasto común Encontramos la categoría De gastos varios Y tenemos acá A Guille Compra El lado derecho Podemos Eliminar Bien Este egreso Lo podemos editar Y con este ticket Acá Lo podemos pasar A pagado Bien Recuerden que lo subimos Con mi pago Y que lo va a pagar El 31 Yo voy a apretar Ahora este ticket Y como les digo Va a pasar a pagado Pero con fecha De hoy día Que fue cuando apreta el botón Y ahí estaría También En la parte superior Vamos a poder Descargar acá El visar De todos los egresos Yo voy a apretar Va a ser lo mismo Bien Como lo había hecho Antes solamente Con El egreso Ahora Viene con Todos los que hemos registrado Bien Y luego De cada uno Por separado En el caso De que su comunidad Tenga Remarcadores O sea Que esté cobrando Agua caliente Caldera Bien Para eso Tenemos que Registrar La lectura De esos remarcadores En el módulo De medidores Acá podremos ver Los medidores Que tenemos La boca caliente Y caldera También En la esquina Superior derecha Podremos también Cambiarles el nombre Bien En caso de que Quisieran modificar algo Podremos también Agregar Algún nivel De sobreconsumo Esto es solamente Para que les avise Se ponga rojo Cuando una unidad Tiene Sobreconsumo También Veremos las unidades La lectura inicial Y la lectura final Bien Al momento de Registrar Un medidor Ustedes nos tienen Que mandar a nosotros Bien Para que se cree El medidor en el sistema La lectura inicial Y la final Nosotros subimos Estos Lecturas Al comienzo Bien O sea usted va a tener La lectura inicial Y subida por parte De Comunidad Feliz Y la plataforma Va a ir Calculando El consumo Luego de esto Por ejemplo Digamos que Tenemos que Hacer el Egreso Bien Luego Bueno Podremos gestionar Los medidores acá Cambiándoles el nombre Luego En la parte inferior Veremos Las unidades Tendremos Las unidades La lectura inicial Y final Bien Y el sistema Resta La lectura final Le resta La inicial Y así va Calculando El consumo Nosotros acá Podremos ir editando La última Lectura Digamos acá Que marco Centro días Y la plataforma Va a ir calculando El consumo Por ejemplo Acá Que haya marcado 80 El sistema No nos va a permitir Lecturas negativas Por ejemplo 63 Si tiramos abajo Al tiro se pone en rojo Desde la red Arriba También sale que No se puede Consumo negativo Bien Entonces Así nosotros Vamos a ir Agregando manualmente La lectura De las unidades Luego que hayamos Ingresado la lectura Y tengamos el consumo Bien Vamos a devolvernos Al módulo de egreso Y vamos a registrar El egreso A ese consumo Bien Para eso entonces Entramos a Nuevo egreso Vamos a Registrar la información Cierto Digamos acá Que vamos a Ese consumo Cobro de agua Entra El monto Vamos a poner un monto Bajo Esta es como La información básica Luego Pasamos a Distribución De legres Y aquí Hacemos el cobro De los medidores Acá tenemos Agro caliente Y caldera Digamos que Entonces Siempre viene Como cargar 100% A el gasto Común Ahora lo que necesitamos Es que se cobre Según los medidores Entonces Aquí En el porcentaje Tenemos que colocar Con qué porcentaje Vamos a cobrar El medidor Por ejemplo Que De los 250 El 100% El 100% Se fuera A los medidores O sea que Estos 250.000 pesos Se van a distribuir Según el consumo Que hayamos registrado No se va a distribuir Según el Gasto común Sino que El medidor Comumente En las comunidades Son 70.30 60.40 O sea Si yo acá coloco 70 Ahí baja el porcentaje Entonces El 70% De los 250.000 pesos Se va a distribuir Según el consumo Y el 30% Se va a ir al gasto común De repente En invierno Puede llegar a ser 35 Y también Toma la caldera 35 Ahí Tendrán que ir viendo Según el caso De la comunidad No vamos a agregar La documentación Y lo vamos a guardar Ahí nos está mostrando Que De los 250.000 pesos El 30% Se fue Al gasto común Y el 70% Se fue Al agua caliente O sea Al consumo Que hayamos registrado Si nos devolvemos A el módulo A los medidores También Si subimos Tenemos acá Distribución de costo Aquí podremos ver La conexión Entre los ingresos Y los medidores Y aquí viene La unidad Lectura inicial Y final El consumo Expresado El formato porcentual También Y cuánto Se le va a cobrar A la unidad Entonces Así es como Vamos a ir Registrando Los gastos De la comunidad Ahora pasamos A el módulo De cargos Los cargos Van a ser Cobros adicionales Al gasto común Para poder hacer un cargo Entramos al botón De nuevo cargo Aquí Lo primero que nos va a preguntar Es la fecha del cargo Cuando encorrió la multa Cuando usó El área común Por ejemplo Cuando quiso usar un quincho Quizás cuando lo rendó Cuando compró un artículo Al lado derecho Veremos la unidad ¿A quién le vamos a cobrar esto? Tenemos cuatro opciones Podemos elegir acá Que se le haga un cobro A todas las unidades O sea Que se repita Este mismo cargo Para todos Podemos elegir Las unidades Que están morosas O sea Todas las unidades Que tienen Algún tipo de morosidad Le daríamos un cargo Las que están al día Se salvarían Las que llevan El último gasto común Eso quiere decir que Solo los que estén debiendo La última emisión De noviembre Les daría el cargo Y luego Vendrían siendo Alguna unidad En particular Vamos a elegir La 101 Luego ¿Qué cargo Le vamos a hacer? Bien Vamos a hacer una multa Aquí tenemos el fondo Multa por riesgo molesto Y El total Que vamos a cobrar Vamos a poner una multa chiquita Esta multa también La podríamos dividir En cuotas Por ejemplo Que sean acá Dos cuotas Una para diciembre Y la otra para enero De 15.000 pesos cada una Luego La forma del cobro Esto es En qué momento O cómo se lo vamos a cobrar Tenemos tres opciones Puede ser Cobrar en próxima boleta Que se cobrará Por otro medio O cobrar ahora Y generar deuda Si elegimos Cobrar en próxima boleta Eso quiere decir Que la deuda Se va a generar Para futuro O sea En este caso Bien Estaría saliendo Para diciembre Para el próximo gasto común Pero también Ustedes pueden hacer Que salga para enero El 2021 O más adelante Bien Entonces El cobrar en próxima boleta Genera la deuda A futuro Cobrar ahora Y generar deuda La diferencia Es que No la hace para futuro La hace para la última emisión Dejando la deuda En En la cartola de deuda También podemos elegir Que parta Generando intereses A partir de alguna fecha En el caso de que Esto sea algo Que se les haya olvidado Cobrar Y la tercera opción El se cobrará Por otro medio A diferencia De las otras dos Esta no genera una deuda El se cobrará Por otro medio Es como un ingreso automático Me explico Por ejemplo Donde yo vivía anteriormente La piscina No me la cobraban Dentro del gasto común Yo tenía que bajar A conserjería Pasaba 500 pesos Y ellos me pasaban Un pase diario Como esos 500 pesos Ya estaban pagados No tienen que salir Cobrando en el siguiente gasto común Porque me lo estarían recobrando Y generar la deuda ahora Sería generarme la deuda Y después hacerme La recaudación de los 500 En cambio Esta opción de Se cobrará Por otro medio Es como que yo le digo Al sistema Mira El de las 101 Ya me pagó Los 500 pesos Entonces La plataforma Ah Si ya los pagó Entonces es un ingreso automático Y al momento de registrar El pago Al momento de registrar De crear el cargo El sistema Me va a contabilizar Estos 30 mil pesos En este caso Ya como Ya parados Entonces esta opción De acá Se cobraba por otro medio Es como un ingreso Es la única opción La otra sería Generar deudas para futuro O generar deudas Para la última emisión Vamos a dejarla por ahora Con generar deuda En la próxima boleta Luego viene El fondo asociado Y esto es lo que Les había dicho antes Como estábamos creando fondos También podemos dejar Que lo que estoy cobrando A través de un cargo Quede en algún fondo Por ejemplo El fondo de multas Podremos agregar Alguna descripción Y lo vamos a crear Entonces Aquí ya quedaría Este cargo Que va a salir cobrado En el siguiente gasto común De diciembre Extraordinarios El módulo de ingresos Extraordinarios Es un módulo Para registrar Ingresos monetarios Que tenga el condominio Pero Que el origen De este dinero No sea un copropietario Por ejemplo Digamos que El condominio Ustedes tiene O una antena Entonces Hay una empresa externa Que es la que está pagando Por mantener Esa Esa publicidad Como este dinero Viene de esa empresa Que no tiene nada que ver Con el condominio Y usted nunca le ha pasado Un gasto común Entraría como un ingreso Extraordinario Para eso Entramos a Nuevo ingreso Primero Nos va a preguntar En el formulario El nombre Que es lo que nos están pagando Vamos a poner acá Vamos a poner Publicidad Luego El monto Que nos están cancelando En que periodo Va a quedar reflejado Y La fecha Para la anonciación Bancaria Luego El pago Esto hace referencia A la documentación Cómo se lo están pagando Se lo van a seguir Efectiva transferencia Depósito O rescomprado El número de transferencia Y una foto de la transferencia Podrían subir Y luego En opciones Es que va a ser este dinero Cuando entra al condominio Si lo llevamos Como aplicar Sobre el gasto común Va a generar Un descuento Va como que Va a generar Como si fuese Un subsidio O sea La gente va Que va a restar Parte de la deuda Si lo va a dejar Como descontando El gasto común También puede pedir Primero que Descuente O que cobre Los fondos Y después Descuente El gasto común Como que Hay algunos fondos Que dependen Del gasto común Si no quiere Descuente También podríamos Llevarlo A algún fondo El descuento Que se aplicaría Sería dependiendo De la licuota De la unidad Nos sentamos acá Como no lo deje descontando Ingresos no descontados Y ahí estaría Bueno Tengo dos ingresos Por publicidad Y pago por publicidad Tengo dos No está El doy bien Y aquí podríamos Anularlo Editarlo Y descargar El comprobante De ingresos Bien Ya habiendo registrado Las recaudaciones Los egresos Habiendo registrado Quizás algún cargo Quizás Algún Alguna multa O alguna venta De algún artículo interno Que haya tenido que registrar Si su comunidad Ya tiene los remarcadores Listo Y si es que hay Un ingreso extraordinario Que haya tenido que reflejar Si ya tiene Todos los demás módulos Ok Estaríamos Preparados Para poder emitir Un gasto común Para eso Yo me vine acá Al módulo de gasto común Y Lo que vamos a estar viendo En la esquina superior izquierda Es El periodo Que vamos a emitir En este caso El mes en curso Lo primero que nos va a preguntar Es la fecha Bien Esta fecha es importante La del lado izquierdo Es hasta cuándo Tiene el copropietario Para pagar el gasto común Que vamos a emitir Bien O sea Hasta cuándo Le vamos a dar Para pagar diciembre Bien Vamos a darle Por ejemplo El paso hasta el viernes 15 de diciembre Esto quiere decir que En el gasto común Va a ser el 15 Y se van a empezar a generar Las multas O los intereses La fecha del lado De derecho Esta tiene relación Con las deudas anteriores Bien Con la gente quizás Que todavía no ha pagado Octubre O septiembre Bien Para las comunidades Que tienen interés Recordemos que los intereses Tienen que ser De vengado diario Entonces El interés se va generando Todos los días Entonces Hasta aquí Aquí yo defino Hasta cuándo le cobro Esos intereses Bien Aquí voy a elegir La fecha de día Cuando estamos emitiendo El gasto común Y yo al copropietario Le digo acá Mira Yo te estoy cobrando Todos los intereses Que se han ido generando Día a día Hasta el 29 Los intereses Que se generen El 30 de diciembre Van a salir En otro gasto común Luego Al lado derecho A actualizar Una vez actualizada La fecha Podremos emitir El gasto común Ahora Antes de esto Podemos ver Acá abajito Que hay una planilla De las unidades Entonces Esta planilla Es Una previsualización Del gasto común Que aún no se ha emitido Bien Entonces Ustedes no tienen Que emitir un gasto común Para saber Que es lo que va a salir Pueden ir revisándolo Acá Vamos a tener Las unidades Luego El saldo Si es que tienen Algún saldo a favor El prorateo del condominio Y algún prorateo En que hace que Tuviesen más torres Como yo Luego ¿Cuánto está saliendo Por gasto común De diciembre? Bien Recordemos acá Gasto Mes en curso Diciembre Bien Entonces Esta es la suma De los egresos Y Ya cuánto Le tocaría Pagar a cada uno Respectivo A su alicuota Luego Cuánto se está sumando Por fondos Consumo Indiverso Los remarcadores Cuánto se está sumando Por cargos Que acá está la multa Que me hicieron Ingresos extraordinarios Que como no los dejé Descontando Aparecen en cero Y luego El total mes Hace referencia A el gasto común De diciembre O sea que La 101 Tiene que pagar 100.000 pesos La 102 70.000 La 103 66.000 Y así hacia abajo Esto es lo que va a salir Diciembre Recordemos que todavía No lo emitimos Pero También Hay que sumarle La deuda De las unidades Bien Hay algunas que todavía No se han pagado Noviembre O quizás Octubre O septiembre Entonces Se suma El capital arrasado Más Las multas Los intereses Se están generando Entonces El total a cobrar Hace referencia A toda la deuda Que tiene la unidad Entonces La 101 Por diciembre Se van a cobrar 100.000 Pero con la deuda De trazo En total Se van a cobrar 114.000 La 102 Que tenía un saldo A favor A diferencia de esta Es que se van a cobrar 70.000 Pero también Se van a abonar Del saldo a favor Se abonan Los 70.000 No tendría que pagar nada Porque se pagó Y todavía No tendría Un saldo a favor Entonces Les recomiendo Vean esto de acá Esta planilla Revisenla Antes de emitir Si quieren ver La boleta de pruebas Está aquí En el número De la unidad Y que tendríamos La boleta de pruebas Para poder revisarla También pueden generarla En pdf En caso Que la quieran Imprimir Para llevársela Al comité Y si ya está Todo bien Quedaría Finalizar Gasto común A gasto común Y entramos A esta página Que nos va a decir Felicidades Esta es un clic De emitir El gasto común En una página Intermedia Nos vuelve a preguntar Acá Las fechas importantes Esto es por si Es que hubiesen apretado Sin querer El botón de emitir Ya si que estamos Todo ok Apretamos emitir Y nos pregunta La contraseña La misma Con la que Nos conectamos Al sistema Y se emitió El gasto común Ahora solamente Debemos esperar Unos minutitos Bien Entonces Hemos alrededor De 5 o 10 minutos A que se generen Las boletas de pdf Este rectángulo De aquí Nos va a estar mostrando Que hay procesos En el servidor ¿Bien? Eso quiere decir Que el cierre El gasto común Se lleva a cabo En el servidor De comunidad feliz Ustedes pueden ahora Apagar la página Conectarse Desde otro De otro computador Y aún así Se va a llevar A cabo el proceso Cuando ya no aparezca Ningún rectángulo Es que ya se ha acabado El proceso Ustedes también Les tiene que Llegar un correo Veremos en la parte superior Que tenemos Mes en curso Enero Y última emisión Diciembre Bien Ya emitimos Recuerde que El sistema No va a mandar El gasto común De forma automática Así que ¿Dónde está? Vamos acá Este circulito Que tenemos acá Al lado derecho Si lo presionamos Vamos a ver acá Que tenemos Con esto Tenemos la opción De enviar boletas Por correo Si lo presiono Ahí recién El sistema Va a empezar a mandar Uno por uno Los correos Del gasto común También podemos Descargarlas Tenemos las vueltas Resumidas O las extensas Y aquí tenemos Las últimas Que acabamos de emitir De diciembre de 2020 Viene con toda la información Aquí ya sería Descargar o imprimir Si no quiere También imprimir Muchas hojas ¿Cierto? Ahora estoy haciendo Una, dos Tres hojas Por unidad También tenemos La versión La versión Resumida Que está Apunta a ser Una hoja Por unidad Aquí termina Y pasamos Activa Segunda unidad Bien Y así cerramos Este gasto común Dentro de Comunidad Feliz Muchas gracias